El marido del Centro Concepciones 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 ¡Vamos! ¡Matea! ¡Cuidado! 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 ¡Está chateado ahí! ¡Me tengo Nacos! ¡Está cansado ahí! ¡Maldigo! 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 ¡Está corta izquierdas! ¡Mete en la mente! ¡Ese es tuyo! ¡Ese es tuya! ¡In transporta el brazo tipo triángulo! ¡Ese es tuya! ¡Ya no lo tiene! —¡Mete el brazo! ¡Va meten el brazo! ¡Ese. ¡Cuidado con la raspada, César! ¡Cuidado con la raspada, carajos! ¡Cuidado con la raspada! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Mátalo, máquina! ¡Enciende la máquina! ¡Guarda arriba, hermano! ¡Guarda arriba! ¡Garajo! ¡Arriba la guardia! ¡No te va a ganar un minuto, chuelas! ¡No te va a ganar un minuto! ¡No te va a ganar, eh! ¡Guarda arriba, chelos! ¡Guarda arriba! Gíralo, 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 gíralo. Gíralo, gíralo, gíralo. Gíralo, gíralo, gíralo. Gíralo, gíralo, gíralo.